7 FM Latina 88 Desde ahora, por Latina 88.7 inicia La Mañana Latina El primer matutino de la región Noticias, comentarios, análisis, reportajes, entrevistas y más El más completo de todo el Cibao La Mañana Latina Monseñor Nueva República Dominicana Ya una vez más aquí con ustedes en este día 30 del mes de julio del año 24 Y como es costumbre, durante una hora con 25 minutos Estaremos llevándoles todas las informaciones de interés 88.7 en el Dialeto Radio Y de Latina 88.7 FM.com Pero tú, oh Dios, Señor, por amor de tu hombre, hazme bien Líbrame, pues es buena tu misericordia Salmos 109.21 Para que todos sean uno, como tú, oh Padre Está en mí y yo en ti Que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Juan 17.21 Israel Velosa Buen día Buen día, Félix Guerra Buen día, Jelson Jiménez Y buen día a nuestros oyentes Que cada mañana nos sintonizan En los 88.7 FM De su radio A través de latino887FM.com Y en la plataforma de Facebook Live Que estamos conectados Llevándole las informaciones a nivel local, nacional E internacional Martes Sí, señores Ya había es martes Y contamos a 30 de julio 2024 La temperatura en el municipio de Bonao 22 grados centígrados A esta hora de la mañana La humedad relativa del aire está en 97% Así inicia este martes Y así iniciamos la mañana latina De inmediato nos vamos con los titulares Y ahora en la mañana latina Los titulares principales de los diarios Gobierno de República Dominicana Acatará decisión de Maduro Retirar personal diplomático Descontento entre ADP y Miner por aumento Miles protestan contra los resultados de Venezuela Dos muertos Decenas de detenidos Más de 46 heridos Accidente de jabón deja tres muertos Y un herido Otro más Periódico El Día Juegos Olímpicos Cristian Pinales Gana 5-0 a China en boceo República Dominicana No tiene un embajador en Venezuela Desde el 2018 Comunidad Internacional Exige recontar votos En Venezuela Periódico Diario Libre Venezuela rompe relaciones Con República Dominicana Y otros seis países Por las críticas Por las críticas A los Comisios Leónel pide al Consejo Nacional Electoral de Venezuela Públicar La totalidad De las aptas De escrutinios De elecciones Venezuela suspende De manera temporal Vuelos comerciales Con República Dominicana Reelección de Maduro Desata Protestas En Venezuela Y crisis Diplomática El gobierno Se plantea Retomar El plan Nacional De registro De motocicletas Finalmente Finalmente El periódico Nuestro El periódico Listing Diario El decano Tiene sus principales Seis décadas De relaciones Turbulentas Entre Venezuela Y República Dominicana Venezuela Suspende Temporalmente Vuelos comerciales Con República Dominicana Otras informaciones Leónel pide Al Consejo Nacional Electoral Para publicar Todas las actas De las elecciones Presidenciales Y para ver Si fue verdad Que ganó Así si es bueno Así si es bueno Abinader afirma El gobierno Acarta decisión De Venezuela Aseguran Es un gravísimo Error de Venezuela Romper relaciones Diplomáticas Con República Dominicana Y otros Países Y finalmente Dentro de las Principales Informaciones De interés Para este día Alcaldía Del distrito Sostiene Que toca Al Intran Retirar Chatarras De las vías Públicas Nos vamos A la primera Pausa Regresamos Con los deportes Y los comentarios En el aire La Mañana Latina Pausamos Y en breve Regresamos Con más De La Mañana Latina 88.7 FM Seguimos creciendo Junto a tu esfuerzo Y confianza Y vemos en cada uno De nuestros trabajos Reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Consolidados Consolidados como la empresa De mayor servicio Y confianza Del Cibao Central Creaciones personalizadas Y a la medida De todo en cristal Con maquinarias Y material Sin igual Construcciones En aluminio Herrería Y más 809-525-2135 16 de agosto Número 97 Esquina Eugenio María De Hostos Bonao Pichicho Industrial Damos la cara Por nuestro trabajo Las nuevas tarjetas De crédito Abonab Visa Internacional Te brindan la ventaja De la última tecnología En chip EMV Realiza tus consumos Con mayor seguridad Y protección Y obtén un mejor control De las aprobaciones Solicítala En tu sucursal Más cercana Abonab Gente que tú conoces Vive la pasión De disfrutar Momentos únicos En el mejor Aparta Hotel Del Cibao Camadeva Suites Disfruta el confort La experiencia Más romántica Y exótica De tu vida En Camadeva Autopista Juan Pablo Duarte Kilómetro 79 Bonao Camadeva Suites Haciendo de tus Momentos íntimos Una experiencia Única El doctor Teófilo Bártez Matías Cirujano urólogo Especialista En enfermedades De las vías urinarias Riñones Vejiga Y próstata Avisa al pueblo De Bonao Que cuenta Con el más moderno Equipo de cirugía Endoscópica Sin la necesidad De recurrir A la práctica Del bisturí Ofrecemos nuestro servicio En el Instituto De Especialidades Médicas Monseñor Noel Avenida Circunvalación Número 2 Casi esquina Libertad Teléfono 296 20 02 Extensión 2110 Doctor Teófilo Marte Matías Diagnóstico seguro Y cirugía moderna El Ayuntamiento de Bonao En coordinación Con la Policía Nacional DGC Ciutrán COVA Y la Procuraduría Fiscal De Medio Ambiente Anuncia que llevará a cabo Un operativo Para retirar vallas Negocios ambulantes Casetas Y otros objetos Que obstaculizan El tránsito vehicular Y peatonal En las vías Espacios públicos Y áreas verdes Con el objetivo De rescatar el ornato De nuestro pueblo Informamos a los infractores Que se le otorgará Un plazo de 15 días laborables Después de ser notificados Para retirar voluntariamente Los objetos Que entorpecen Las áreas públicas Cuyas multas Se aplicarán De conformidad Con las leyes 6232 6232 17607 Y 6400 Y de varias resoluciones Aprobadas Por el Consejo De Regidores De Bonao Solicitamos La comprensión Y colaboración De los comerciantes Y ciudadanos Para recuperar Los espacios públicos Y el patrimonio De nuestro municipio Ayuntamiento De Bonao Combustibles del Yuna Presenta su nueva Y moderna Embasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo El mejor servicio Del gas propano En toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto Y galón a galón Nos hemos ido ganando La confianza De nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz Servicio a domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo Latina 88 Controla el mosquito Del dengue Y la fiebre Chincuncunya Aplicando Gimo Antinsect Gimo Antinsect Es un aerosol eficaz Para controlar mosquitos Moscas Y todo tipo de insectos Voladores En tu casa No pican los ojos No irrita la piel Ni hace daño A la capa de ozono Porque está hecho A base de agua Gimo Antinsect Es importado Desde Brasil Por Quimagro Cultivos En mejores manos A la altura Y modernidad De las grandes ciudades Talleres Juma Al servicio De la provincia Monseñor Noel La región Y el país Mecánica en general Diagnóstico computarizado Alineación Balanceo Y cambio De neumáticos nuevos Reparación De cremallera Venta De repuestos Nuevos Y usados Cambio de aceite Y filtro gratis Talleres Juma Con horario corrido En la autopista Duarte 92 Bonao Con el 809 296 2300 Aceptamos Todas las tarjetas Francisco Ramírez Y un equipo De mecánicos Capacitados Con eficiencia Responsabilidad Y garantía Trabajamos tu vehículo Talleres Juma Restaurantes Típico Bonao Una verdadera Tradición En el aire La mañana latina 88.7 FM Somos publicidad Somos experiencia Somos responsabilidad Somos Solution Films Una marca Es más que un nombre Un logo O un gráfico Es una identidad Solution Aquí Todo es posible Todo es posible Calle San Cristóbal Número 15 Reparto Yuna Bonao Contáctenos Al 809 551 9934 Solution Films RD Solution Films RD Mi día Mi día comienza Lleno de energía Y esa misma Procuro para mi familia Teniendo todo lo que necesitan Para una sana alimentación Llegar a Supermercado Roberto Es estar en casa Me conocen Y yo a ellos Encuentro siempre lo que quiero Y me cuesta menos Vegetales Frutas Embutidos Mariscos Todas las marcas Para la canasta familiar Además Especiales y premios En los que puedo ahorrar Parqueo amplio y vigilado Y aquí mismo en el mercado Para mi Y todo Bonao Supermercado Roberto Una gran familia Ahora en Mueblería Solano Premiamos con tarjeta Fidelidad Ahorra por cada compra que hagas Recibe muchas ofertas Para tu comodidad Fidelidad Es su tarjeta Pa' que tu cuarto Indambable Mueblería Solano Premiamos tu fidelidad Es su tarjeta Pa' que tu cuarto Indambable Mueblería Solano Premiamos tu fidelidad Dale pa' acá Y solicita ya tu tarjeta Fidelidad De Mueblería Solano Para que compres Y ahorres de verdad Con exclusivas ofertas Y descuentos para ti En nuestras haciendas De Bonao Y todo el Cibao Es su tarjeta Pa' que tu cuarto Indambable Mueblería Solano Premiamos tu fidelidad Minimarque de León Aquí encuentras todo lo que buscas Pescados, embutidos, carnes, licores, cervezas nacionales e importadas También puedes pagar los servicios de Edenorte Y hacer tus jugadas de loto Somos subagente del Banreservas Puedes pagar tu tarjeta de crédito Hacer depósitos y retiros Minimarque de León Servicio a domicilio Llamando al 809-525-3265 Calle San Francisco Frente al parquecito Del reparto Yuna Mi compromiso ante ustedes es firme Vamos a continuar impulsando Las reformas necesarias Para abrir un nuevo tiempo En la historia de nuestra nación Y dejar un legado De fortalecimiento democrático Consolidación de nuestras instituciones Y un desarrollo sostenible Que alcance al conjunto De todos los dominicanos y dominicanas Y hoy quiero reafirmar aquí Mi compromiso de asegurar Que los recursos del Estado Se utilicen de manera eficiente Y en beneficio de todos los dominicanos La escrupulosa honradez De los representantes públicos Es esencial Para que exista confianza y credibilidad En nuestras instituciones Este martes 6 de agosto El programa en otro tono Conducido por el comunicador Santiago Pito Acevedo Celebra su décimo octavo aniversario Y en esta edición Será con dedicatoria especial A Yagna Tavares Destacada comunicadora del país Además la presencia de destacadas figuras del arte Y el espectáculo Deportistas Personalidades del país Y la presentación directamente Desde los Pepines de Santiago El son de Queca Marcel Piel Morena El clásico entre otros artistas más Una presentación especial con Rey Reyes Martes 6 de agosto Decimo octavo aniversario del programa en otro tono Con Santiago Pito Acevedo En la plazoleta Plaza de la Cultura Cándido Bidó Frente a la iglesia San Antonio de Padua Usted está escuchando su matutino favorito La Mañana Latina Por los 88.7 Y ahora un recuento de las informaciones del ámbito deportivo En La Mañana Latina 7, 17 minutos Vámonos inmediatamente con una pincelada de los deportes Ayer partidos de muchas carreras Y un encuentro doble entre los orioles de Baltimore Y los azulejos de Toronto Que dividieron honores En el día de ayer Y al que le fue bien, bien, bien Fue al nuestro Vladimir Guerrero Jr. Que en el primer partido Conectó su cuadrangular 150 de su carrera También produjo hit Pero este partido Lo perdieron 11 carreras por 5 En el segundo partido Le ha ido bien Ah, fueron dos Fueron dos Le ha ido bien Creo que lleva 5 honrones En esta temporada En el mes de julio Y entonces En el segundo partido Se fue para la calle Otra vez Pero también Produjo cuatro extra bases Que fueron productores de carrera Y ahí los azulejos de Toronto Vencieron 8 por 4 A los orioles de Baltimore Así estuvo Estuvieron esos encuentros En el día de ayer Entre orioles Y azulejos de Toronto Los Yankees de Nueva York Apalearon a los Phillies de Filadelfia 14 carreras por 4 En este partido Aaron Judge Se fue para la calle Y remolcó su carrera 99 de la temporada Los guardianes de Cleveland Vencieron a los Tigres de Detroit 8 carreras por 4 Los metros de Nueva York Apalearon Humillaron A los mellizos de Minnesota 15 carreras por 2 Parece que comieron Bebieron Fultimar Igual que los medias rojas de Boston De Félix Guerra ¡Ay! Celebralo No, que fue Que ese juego Fue dedicado a mí Ah, te lo dedicaron Yo estaba de cumpleaños Ayer Y Bota me dio una paliza 14 carreras por 7 Terminó el partido En el día de ayer Lo único que Habría sido una 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 ¿Cómo que se llama? Cuando juegan dos números Un palé Un palé Si los Yankees hubieran perdido Los Yankees dieron una pela Sí, sí, dieron una pela Mientras que los Rojos de Cincinnati Vencieron a los Cup de Chicago 7 carreras por 1 Los Rangers de Texas Vencieron a los Cardenales de San Luis 6 carreras por 3 Los Piratas Vencieron a los Astros 5 por 3 Los Cerveceros de Milwaukee Vencieron a los Bravos de Atlanta 8 carreras por 3 Los Reales de Kansas City Vencieron otra vez A los Medias Blanca 8 carreras por 5 Finalmente Los Diamondbacks de Arizona Vencieron a los Nacionales de Washington 9 carreras por 8 En la jornada de ayer De las Grandes Ligas Y decir Félix Del accidente del pelotero Que falleció En el día de ayer Que jugaba con los Leones del Escogido Aquí en la República Dominicana Era parte De los Leones del Escogido Este pelotero Llegó ayer de los Estados Unidos Inmediatamente llegó Decidió salir a dar una vuelta En un Fort Worth Su madre le pidió Que no saliera Que no lo hiciera Pero él le dijo a la madre Mami Déjame ser feliz Salió a dar la vuelta A la vuelta En el Fort Worth Y según dicen No era que él andaba rápido Sino que supuestamente Se le aceleró el motor Y produjo el accidente Donde lamentablemente Perdió la vida Así es Yo pensé Cuando dimos el titular ayer Yo pensé que era Ya un jugador En retirado O sea una persona ya Un poquito de más edad Y retirado Pero no veo que jugó Milito con 3 O 4 equipos Y creo que en la actualidad Estaba con un equipo Un equipo de Grandes Ligas O no No estaba ya De Grandes Ligas Pero había jugado Con algunos equipos De Grandes Ligas Sí había jugado Con varios equipos De Grandes Ligas Pero aquí estaba Era ranqueado Por los Leones El Escogido Sí Me estoy refiriendo A Reyes Moronta Que falleció En ese accidente Lamentablemente Y su madre En llanto Estaba diciendo Como había sucedido La situación Él acababa De llegar De los Estados Unidos Y había decidido Salir a dar una vuelta En su four wheel Vamos al cambio Qué penoso 7.21 minutos Regresamos Inmediatamente Para los comentarios Y hasta aquí Un recuento De las informaciones Del ámbito deportivo En la mañana latina Salto al centro El 21 aniversario Del torneo De baloncesto superior Con refuerzos De bono Arranca El viernes 6 De septiembre Con los mejores jugadores Nativos Y refuerzos Que pondrán A vibrar de emociones A los fanáticos De los Leones De la Ceiba Halcone De las Amapolas Jaiveros De la Zona Sur Rockies De Zonador Y Astros De Bonao En el multiuso Andrés Osiris Tejeda CC De la Privada Especial dedicatorio Y el empresario Propulsor y deportivo José Gabriel Díaz Básquet Básquet Superior De Bonao Desde el 6 de septiembre Al 19 de octubre Organiza la asociación De baloncesto De Monseñor Noela Mamón Con el aval De Fedon Bal Separa tu publicidad A tiempo Al 809 843 4401 Y al 809 525 81 13 Si quieres mueblar tu casa No te rompa la cabeza Ven Electrocentro Bonao Que te buscamos la vuelta No cojas pa otro lado Pasa por aquí primero Que aquí no somos un banco Pero ahorramos tu dinero En Electrocentro Bonao Lo tenemos todo Neveras, estufas, radios, lavadoras, televisores Todo lo que necesitas Para mueblar tu hogar A precio de fábrica Electrocentro Bonao Distribuidor autorizado Del Super Dual Comfort De la Nacional Ven y aprovecha Un 10% de descuento En todas nuestras camas Electrocentro Bonao Por la calle Duarte Frente a la Ópera Y por la J Penado Próximo al Hotel Gol Premium Teléfono 809 525 32 16 ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene Porque tus gustos son los nuestros R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes Para cocinas en granito natural importado Y topes de diferentes modelos Para darle a tu baño la elegancia que buscas R&R Mármol Con grandes especiales todo el año Y financiamiento garantizado al más bajo interés Para pedidos llámanos 809-296-2090 O visítanos en La Delicia Residencial Villa de las Hortencias Bonao R&R Mármol Tus gustos son los nuestros Las nuevas tarjetas de crédito Abonab Visa Internacional Te brindan la ventaja de la última tecnología en chip EMV Realiza tus consumos con mayor seguridad y protección Y obtén un mejor control de las aprobaciones Solicítala en tu sucursal más cercana Abonab Gente que tú conoces Don Joel Coffee Shop Buenos momentos Buen ambiente Y mucho café Ven a probar nuestra oferta de desayunos Todas las mañanas De 8 a 12 Meridiano También podrás disfrutar Nuestro nuevo menú Don Joel Coffee Shop Calle Independencia Número 27 Frente a Scotiabank Bonao Ahora con horario extendido De lunes a sábado De 8.30 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos De 2 de la tarde a 10 de la noche Contacto y delivery Al 849-482-6004 Don Joel Coffee Shop Los mejores momentos Acompañados con un buen café O mejor amonado ¡Hecho! Lo ideal para mantener tus dientes sanos Es que cada 6 meses Visite un odontólogo Para realizarte una consulta Y tu limpieza bucal Plan complementario Para maestros Conserjes Y personal administrativo Del Miner Y para cualquier institución Pública o privada Dental Plamed Es familia Es solución 809-525-6524 Y 809-525-2673 En Bonao Y otras provincias del país Dental Plamed Es familia Latina 88 Combustibles del Yuna Presenta su nueva y moderna Embasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo El mejor servicio del gas propano En toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto Y galón a galón Nos hemos ido ganando La confianza de nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz servicio A domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas de crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo Óptica Valcácer Te la pone fácil Y te da la facilidad En horario Todos los días De 12 a 2 de la tarde Con especiales De hasta un 30% En la compra De tus monturas Fácil De verdad En Óptica Valcácer El tiempo Lo aprovechas más Y al mediodía Tienes la oportunidad De hacerlo De una vez Y recuerda Que aceptamos Todos los seguros Porque Óptica Valcácer Es de aquí Vivimos aquí Y apoyamos Lo nuestro Óptica Valcácer Calle Los Santos Plaza Boasis Mall Primer nivel Suite 106 Teléfono 809-296 960-9705 Ciertas restricciones Aplican Por fin En Monado Hay un internet Decente Fibra óptica De White Pídalo inmediatamente Conéctate en redes Con mayor velocidad Elige un plan Que se adapte A tu necesidad Mira tu película O tu serie favorita Puedes jugar en línea Este net no te limita De 3 a 100 mega De bajado de subida Publica rápido en tu red De forma ininterrumpida Cámbiate a White Llama al 809-296-8821 A nivel de fibra óptica En Bonado No existe mejor opción White CIL Sistemas Soluciones 100% CIL Sistemas Es el centro más completo Donde encontrarás Todo lo que buscas Para tu computadora Mantenimiento Reparaciones Instalaciones de redes Y soporte técnico Además Una gran variedad De piezas y accesorios Para todo tipo De computadoras Y mucho más Calle Quisqueya Esquina Máximo Gómez Bonao 809-525-8828 En Precios y Servicios Somos los más completos CIL Soluciones 100% Latina 88 Vamos junto a ti Porque tus sueños Son la inspiración Que mueve a todo un pueblo Al ritmo del desarrollo Por eso Code de Mon Cree en tus propósitos Y te ayuda a lograrlos Paso a paso Code de Mon Va al compás De comunidades Y asociados Por el camino Del progreso Y bienestar Apoyando sus emprendimientos De ecoturismo Inmobiliarios Generación de empleos Compras de bienes Y en su formación Como capital de éxitos Asociate Y cuenta con nosotros Sabemos como hacer Lograr tus metas Y subir a la cima Peldaño Peldaño Code de Mon A ritmo de tus propósitos Centro Naturista Luz de Vida Suplementos naturales Integrales y orgánicos Consultas en horarios Mañana y tarde Con el doctor César Aquino Arias Centro Naturista Luz de Vida En la calle A su esquina dominicana Para consultas Llama Al 809 525 8801 Factoría Rodríguez A la hora de comprar El mejor arroz de Bonao Y la región Elige Super Arroz Rodríguez Libre de impureza En cualquier colmado Supermercado Puedes encontrar El arroz Marca Provincia Super Arroz Rodríguez En la factoría Rodríguez En la autopista Duarte Vieja Teléfono 809 296 1117 Seguimos creciendo Junto a tu esfuerzo Y confianza Y vemos en cada uno De nuestros trabajos Reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Consolidados Como la empresa De mayor servicio Y confianza Del Cibao Central Creaciones personalizadas Y a la medida De todo en cristal Con maquinarias Y material Sin igual Construcciones En aluminio Herrería Y más 809 525 2135 16 de agosto Número 97 Esquina Eugenio María De Hostos Bonao Pichicho Industrial Damos la cara Por nuestro trabajo Centro de Mantenimiento Provincial Sema Proca Nuestros mecánicos Siempre listos Para darle el chequeo Y diagnóstico Mantenimiento Cambio de aceite Piezas Y todo lo que necesita Tu vehículo Además Contamos con la mejor gasolina Ecopetroleum Centro de Mantenimiento Provincial Sema Proca Avenida Las Hortencias Bonao 809 525 4292 Cinta SRL Servicios E ingenierías Mixtas Construyendo Todo A su medida Artículos Ferreteros Ventas De alambres Eléctricos Luces Herramientas Materiales De plomerías Y eléctricos Construcción Inmobiliaria Y tasador Autorizado Ingeniero Frank Contreras Presidente Calle 12 de julio 145 Casi esquina Duarte Plaza Daniel Primer nivel 809 551 9308 Y 829 876 1389 El Ayuntamiento De Bonao En coordinación Con la Policía Nacional DGC Ciutrán Cova Y la Procuraduría Fiscal De Medio Ambiente Anuncia 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 Que llevará a cabo Un operativo Para retirar Vallas Negocios Ambulantes Casetas Y otros objetos Que obstaculizan El tránsito Vehicular Y peatonal En las vías Espacios públicos Y áreas verdes Con el objetivo De rescatar El ornato De nuestro pueblo Informamos A los infractores Que se le otorgará Un plazo De 15 días Laborables Después de ser Notificados Para retirar Voluntariamente Los objetos Que entorpecen Las áreas públicas Cuyas multas Se aplicarán De conformidad Con las leyes 6232 17607 Y 6400 Y de varias Resoluciones Aprobadas Por el Consejo De Regidores De Bonao Solicitamos La comprensión Y colaboración De los comerciantes Y ciudadanos Para recuperar Los espacios Públicos Y el patrimonio De nuestro municipio Ayuntamiento De Bonao Aquí por menos Te echan más Te rinde más Con mejor calidad Cuida tu bolsillo No te quede atrás ¿Dónde está? Los Ibaogás Te atendien rápido Sin demora Y como clientes Siempre te valoran Y si tú estás a pie Aquí nada pasa Servicio a domicilio Y lo llevan a tu casa Los Iba Los Ibaogás Los Iba Los Ibaogás Los Ibaogás Servicio y seriedad Aprobada Autopista Duarte Kilómetro 91 La Ceiba Bonao Con servicio a domicilio Gratis Llamando Al 809-296-6857 Abierto Las 24 horas Pa' que te rinda Más Más Somos publicidad Somos experiencia Somos responsabilidad Somos Solution Films Una marca Es más que un nombre Un logo O un gráfico Es una identidad Solution Aquí todo es posible Es posible Calle San Cristóbal Número 15 Reparto Yuna Bonan Contáctenos Al 809-551-9934 Solution Films RD Latina 88 Este es el comentario duro De La Mañana Latina Bien señores 735 minutos De regreso Con los comentarios Estamos transmitiendo A través de la plataforma De Facebook En La Mañana Latina Israel Veloz Un servidor 887 FM En el dial De tu radio Y latina 887FM .com Para todas esas personas Que nos Dan Seguimiento Fuera De la provincia Y también De República Dominicana Recuerden que Ustedes pueden Interactuar En el 809-525-5858 También Nos pueden dar Seguimiento En nuestro Periódico Digital Resume Latino .com www Estamos en Twitter Instagram Arroba Feliguerra 33 Y además En el canal De YouTube Nos buscan Se suscriben Busquen a Feliguerra Si vamos creciendo Como comunidad Se suscriben Al canal de YouTube Y así cada vez Que suba un video Le van a llegar Las notificaciones Del lugar Usted de manera Diferida Lo puede ver En YouTube Y también Queda el programa En Facebook En YouTube Usted no busca Solamente busca Feliguerra Y ahí dice Suscribirse Se suscriben Y hay una campanita Usted la activa Y así cada vez Que subo un video Le llega una Notificación Pueden hacer Un comentario Le pueden dar Me gusta Si quieren Compartir el contenido Como ustedes Lo prefieran 736 Minutos de la mañana Mire ayer Una información Fuera De lo de Venezuela Que ahorita Obligatoriamente Hay que tratarlo Porque Porque hay nuevos Ingredientes Pero Los Juegos Olímpicos Que se estuvieron Inaugurando Una ceremonia Monstruosa Eso es todo Un espectáculo Duró 4 horas Esa ceremonia Si yo tuve La oportunidad De ver Un poco No la vi completa Por el compromiso De Con el amigo Tony Valbuena Con el caso De su esposa Y tuve que ir A la iglesia Pero Si estuve viendo Una hora Una hora y algo Fue algo Apoteósico Como decimos Increíble Una Un espectáculo Esa inauguración De esos juegos Que por primera vez Lo hicieron en lanchas Las delegaciones De los países No fue En un estadio Sino que por primera vez Grecia Encabezó Porque ahí iniciaron Los juegos Hace 100 años Después Los refugiados Después los países Donde van los juegos En el 28 Creo que se estarán Realizando En En los Estados Unidos Específicamente Creo que en Los Ángeles Los juegos En el 28 Y en el 32 Estarán en otro país Que ahora no No me llega Pero fue una Una gran ceremonia Nuestros atletas Iban también En una lancha Iban solo Hay otros países Que iban Dos y tres países Por ejemplo La representación De Brasil Enorme La representación De China Ni se diga Hay de otros países Que tienen El triple O cuatro veces La cantidad De nosotros Como atletas Todo muy bonito Donde estuvo Lo ridículo El fallo En que utilizaron Lo que fue La cena La última cena La última cena Como con los apóstoles Los apóstoles Donde Ahí Se anunció Que uno de ellos Lo iba a traicionar Cuadro famoso De Leonardo Ese cuadro de Vinci Ese cuadro muy famoso La cena De Jesucristo Con los apóstoles Entonces Que hicieron Bueno Una afrenta Al cristianismo En el mundo Porque utilizaron La comunidad LGTB Q Y por ahí María se va En vez de Jesucristo Con los apóstoles Pusieron De manera Burlona Toda la comunidad Ahí pusieron En esa última cena De Jesucristo Con los apóstoles Ahí pusieron A un modelo Ahí habían Trans Transsexuales Habían Pájaros Miren Yo no tengo Yo no soy homofóbico Yo no tengo Problemas Con Con eso Lo que pasa Es que No quieren Esa agenda De ideología De género Nos la quieren Meter por boca Y nariz Y resulta Que En Francia Y esos países Que están En sus cosas Eso lógicamente Creó una Irritación Se pronunciaron Muchos Obispos La iglesia Católica Ofendieron Al cristianismo A nivel del mundo Porque usted puede Ser el que usted Quiera O sea Con su vida Usted hace lo que le De su gana Lo que usted no puede Querer Como decimos En buen dominicano Meternos a nosotros Por boca y nariz Esa agenda De la comunidad LGTB Usted agarrar Esa cena La cena de jesucristo De jesucristo Con los apóstoles Y poner Ahí Transsexuales Homosexuales Bisexuales Y por ahí María se va Escenificando Con esa comunidad Lo que ocurrió En esa última cena De jesucristo De jesucristo De jesucristo Con sus apóstoles Donde Ahí precisamente Fue que dijo Que uno de ellos Lo iba a traicionar En el caso De juda Eso Obligatoriamente Creó En el mundo Y recuérdense Lo que ocurrió Con una revista En francia Porque Lo hicieron Con el cristianismo Sobre todo Los católicos Porque no Van a hacer Lo que hacen Fíjense lo que ocurrió Una vez Con una revista En francia Que ridiculizaron La figura De Mahoma Esa Esa institución Se la quemaron Si hubiesen hecho Una Algo relacionado A ridiculizar A Mahoma A Mahoma Eh Ya ustedes saben Lo que le Lo que le ocurrió En francia Una vez Porque ofendieron A esta persona Que como el dios De los musulmanes Y por eso Hay que tener cuidado El comité Posterior a eso A raíz de mucha presión Los organizadores Sacaron De su página Oficial Esa parte De esa ceremonia Tan bonita Tan bonita Porque repito Fue un espectáculo Eso de la ceremonia De los juegos Olímpicos En francia Dos mil Veinticuatro Y los Organizadores Se disculparon Por la escena De la última cena Y mandaron A sacar De toda la Plataforma De Lo que son Las La plataforma De los juegos Olímpicos Esa escena Y los Organizadores Pidieron disculpa Por cualquier Por cualquier Que haya sentido Ofendido Por una escena Que evocó La última cena Durante la Ceremonia Inaugural De estos Juegos O sea que Para que ustedes Vean hasta Donde Llegan Algunos de esos Charlatanes Rastreros De la Biblia Génesis Varón Y hembra Los creos Ir por el mundo Y reproducirse Y también Levítico Habla de que No te echarás Con hombres Como con mujer Entonces Estos son unos Irrespetuosos Y yo no sé Porque nada Nada De lo que Pasó ahí Nada Estuvo De espalda Al comité Organizador Porque hay un comité Organizador Y hay Un equipo De personas Que son los que Montan Todo el espectáculo Se supone Que previo Ellos sabían Que ese espectáculo De mal gusto Se iba A presentar Y eso Creó Una Avalancha De críticas Al comité Organizador Incluyendo Pidiéndole A los Cristianos No darle Seguimiento A los Juegos Olímpicos Que por una Escena Fea De Una Afrenta Al cristianismo En el mundo De esa Ceremonia Que se Presentó Donde estaban Los LGTBQ Más X Señores Pero Por suerte La Iglesia Ha pedido Disculpa Con relación A esa Parte Y es lo Que uno Dice Recuerden Se Que En esa Parte Cuando Quisieron No quisieron Sino que en una Revista Ridiculizaron A El Profeta Mahoma En Allá Donde están Haciendo Los Juegos Ahora Precisamente En Francia Lo Que Ocurrió Con Una Revista Y Todo El Escándalo Que se Produce Solamente Porque En Una Revista En Una Caricatura Ofendieron Para Ellos A su Dios A su Profeta Mahoma Francia Vivió Eso Pero Como El Cristianismo Posiblemente No es Como Los Musulmanes Y esa Gente Que tienen Su Biblia Su Corán Y todo Eso Tal Vez Por eso Quisieron Hacer Eso Pero Usted Sabe Oye Cuando Uno Vio Eso Sabe Lo que Usted Pone Estos Esta Gente Estos Estos Trans Y Estos Homosexuales Y Toda Esa Calaña Y Que Haciendo La Representación Con Ellos Oye Pero Eso Dejó Mucho Que Decir Eso Fue Una Nota Discordante Y Fea En Estos Importantes Juegos Voy a Leer Brevemente Lo que Dijeron Los Organizadores Cuando Estaban Aclarando Ellos Dicen Que No No Fue La Última Cena De Jesucristo O El Cuadro De Leonardo Da Vinci Aquellos Representaron Sino El Cuadro De Los Dioses Griegos Que Le llaman La Bacanalidad O Bachanalía Bachanalía Que Es Una Fiesta Incontrolablemente Promiscua O sea Lo que Se Representaba En Ese Cuadro De Los Dioses Griegos Que Era Una Fiesta Incontrolablemente Promiscua Extravagante Y Ruidosa Las Fiestas A menudo Duraron Varios Días Que Honraron Al Dios Del Vino O sea Abaco Que Era El Chico Azul Porque Como Lo que Vieron Esa Representación Vieron En El Frente De La Mesa Una Persona De Una Forma Muy Desagradable Pintado De Azul Uno De Esos Drag Drag Que Le llaman A Esos Personajes Que Se Visten Así Si Los Drag Queen Gracias Jason Tu sabes De eso Los Drag Queen El Chico Azul Cubierto De La Vid De Uva También Es Conocido Como Dionisio O sea El Dios Griego De La Fertilidad Y Más Tarde Conocido Como El Dios Del Vino Y Del Placer O sea Esa Fue La Representación Que Ellos Alegan Que Hicieron La Representación De Ese Cuadro De La Bacanal Bacanalía Que Era Representación De Esos Dioses Griegos De Esa Fiesta Griega Promiscua Y De Todo Eso Es Ruidos O sea Ellos Estaban Aclarando Que No Fue La Última Cena De Leonardo Da Vinci Que Ellos Representaron Ahí Sino Ese Cuadro De Los Dioses Griegos Y Luego Dijeron No Fue Que Ellos Pidieron Disculpas Sino Que Dijeron Si A Ustedes Le Molestó Lo Sentimos O sea Como Allá Ustedes No Fue Que Le Pedimos Disculpas No No Lo Que Nosotros Quisimos Representar Fue Este Recuadro Y Si Ustedes Se Sintieron Mal Pues Lo Sentimos En Esta Forma Esa Fue El Punto Que Ellos Emitieron Ahí Con Ellos Se Disculparon Y Además Por Más Que Ellos Lo Quieran Pintar De Otra Manera Eso Fue Una Frenta Porque Se Ve Claro Si Usted Coge Todas Las Escenas Que Usted Ha Visto Se Ve Una Simbología De La Última Cena Del Señor Con Sus Apóstoles Y Abajo Se Ve La Parte Que Usted Está Describiendo Pero Es Todo Una Descripción Son Parecidos Pero Está Bien Pero Eso Fue Una Frenta Eso Por Más Que Lo Quieran Arreglar Y Decir Eso Fue Una Frenta Que No Debieron Los Organizadores De Estos Importantes Juegos Porque Que Es Que Es El Deporte Que Lo Que Se Está Representando Ahí Es Sencillamente La Representación De Los Países Del Mundo En Unos Juegos Olímpicos Que Tienen Cien Años Representan Los Deportes Para Los Países Bueno Con Fraternidad En Magnas Competencia Porque Había Que Llevar Una Nota Discordante Con Relación Porque Como Ellos Están Promoviendo Su Agenda De Ideología De Género Como Ellos Están Promoviendo Su Agenda LGTB Y El Presidente De Allá Lo Está Apoyando Y Todo Ese Tipo De Cosas Ellos Pensaban Que Eso Podía Pasar Así A Que No Vuelven A Querer Crear Una Sátira Con Mahoma Por Lo Que Le Ocurrió Allá Hay Que Tener Cuidado Tienen Su Agenda Pero Dejen Que El Otro Sea Católico Que El Otro Sea Protestante Que El Otro Sea De Allí O sea No Quieran Imponer Una Agenda Una Agenda Ellos Quieren Que Les Respeten Su Derecho Pero Ellos No Quieren Respetar El Derecho De Nadie Más Y Eso No Es Un Derecho Es Un Libertinaje Lo Que Ellos Quieren Que Se Le Permita Y Que Ellos Lo Hacen Con Libertad Pero Ustedes Lo Hacen Con Toda Su Libertad Pero No Quieran Meternos Por Boca Y Nari Su 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 Forma De Vida Y Que Quieren Que Nos Convirtamos A La Forma De Ustedes No Disfruten Ustedes Vivan Ustedes Pero Déjenlo A nosotros Con nuestra Forma También No Eso Por Donde Quiera Que Ustedes Lo Busque Eso Fue Una Falta De Respeto Que Nunca Debieron Permitir Esa Vagabundería Bien Entonces Dice Carlos Jerez Que Nos Está Dando Seguimiento Desde Orlando Florida Saludo Para Bonao También Decir Que Otras Personas Por Aquí Que Vamos A verlo Ahora Que También Está Dándole Seguimiento Al Programa Y Que Están Compartiendo El Mismo Cristi Marten Nos Está Saludando Santa Taveras Veras Veridania Guerra Elvis Jiménez El Bisonte Martín Tapia Guerra Heide Alicia Polanco José Luis Hernández Gil Alina Reynoso Como Siempre Dándonos Seguimiento Desde El Trabajo Con Puebla Nuestra Vecina Hermana Amiga Alina Reynoso Gracias Melba Cruz Felicia Vais Mi hermana Marisol Mi hermana Yossi Tomás Guerra Mi primo Chani Núñez En Bonao Ayer Estuvo Por Estuvo Por Puerto Plata Creo Chani Núñez Pero Nos Estaba Dando Seguimiento Vía Facebook Nuestro Amigo Miguel Fajardo También Del Equipo De la Mañana Latina Me Dice Miguel Fajardo Que hoy Es día De Rosa Rosa Vamos Vamos Felicitar A todas Que lleven Por Nombre Rosa Dice Fajardo Que hoy Es día De Rosa Santa Rosa Sería O Rosa Julio Méndez Carlos Jerez Michele Rosario Seferino Burgo Cruzita Mejía Edward Vido Saludo Hermano José García Dice Digan Presente En la Red Y vamos A pedir A Dios Que ayude A todos Los Venezolanos Para que Pueda Salir La Verdad Pública La Otra Es Ana Rosa Ortiz Julio Méndez Esta Persona No pierden Ninguna Oportunidad De Manifestar Su Ideología Y Quieren Inculcar En las Mentes De La Persona Sobre Todos Los Jóvenes Y Los Niños Ante Los Ojos De Dios Natividad Salcedo Irandia Castillo Sebastián Rodríguez Dice Hola Nelly Pérez José García Hace Otro Comentario Con Relación A Las Chatarras Y Todo Ese Tipo De Cosas Y Quiero Aprovechar Para Agradecer Señores A tantas Personas Que En El Día De Ayer Estuvieron Deseándome Cumpleaños Feliz Demostrándole Lo mucho Que lo Quieren Por Diferentes Vías Me Estuvieron Felicitando A todos A todos Mil Gracias Lo Que me Llamaron Que Me Escribieron Por Messenger Por Whatsapp Lo Que Hicieron Sus Comentarios En Las Publicaciones De Facebook En Instagram Bueno Yo Bueno Que Más Le Puedo Decir Que Sentirme Sumamente Agradecido Por Los Mensajes Que Estuvieron Poniéndonos Deseándonos Sobre Todo Lo Más Importante Que Uno Quiere Salud Y Además Ese Grado De Cariño Y De Respeto De Las Personas Eso Nos Compromete Más Y Nos Sentimos Agradecidos De Todos Miren De Todos Y Todas Lo Que Pusieron Sus Comentarios Saludándonos En En El Día De Ayer Estamos Felizmente Agradecidos Y Me Motivó Mucho La Llamada De La Señora Que Dijo Que No Se Pierde El Programa Que Tiene Y Lo Prende Para Escucharnos Cuando Le Preguntamos Porque Entendí El Pozo Y Después Escuchando Lo Diferito Es Su Esposo Porque Ella Lo Tiene En La Cabecera Y Ahora Mismo Ella Nos Está Escuchando Y Nosotros Le Acompañamos En Su Despertar Cuando Le Pregunté Que Si Era Con Su Esposo Entonces No Entendió Bien Después Entendí Que Su Radito Es Su Esposo Así Que Para Ella Gracias Le Enviamos Un saludo Especial A Esa Distinguida Dama Y Gracias Por Sintonizarnos Siempre Si Así Bien Entonces Miren Antes De pasar A Venezuela Dígame Que Ha Pasado Si Tiene Algún Otro Dato Sobre El Mercado Público Bueno Lo Del Mercado Público El Único Que Se Mudó Fue Francis El Único Porque Pasé Por El Mercado Antes De Venir Al Programa Y Vi Que Todo Estaba Normal Cuando Paso Por Aquí Por La Doctor Gautier Veo A A Mi Amigo Francis Martínez Que Hasta Donde Yo Tengo Conocimiento Aparentemente Es El Único Yo No Sé Si Hay Más Pero Veo A Francis Y Decirle A La Gente Del Transporte Otra Vez Se Lo Comuniqué Ayer A Luis Martínez Lo Llamé Luis Martínez Asistente Del Alcalde No Es Posible Que Pongan Esa Juaguar Paralela Donde Pusieron Ese Furgón Porque De Alcalde Se Paran Vehículos Y Entonces El Espacio Se Pone Más Estrecho Para Uno Pasar Señores Repito Repito Hay Que Buscar El Diálogo Hay Que Buscar El Consenso Hay Que Buscar El Bajadero Pero Al Final Repito Hay Que Ponerse La Correa Apretada Y Los Pantalones la autoridad al final tiene que imponerse 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 porque 20 mercaderes o 5 grandes negocios no pueden estar en contra del desarrollo de un pueblo que ha grito hace 60 años estamos pidiendo un mercado tenemos el terreno ya está la empresa estamos cuartos que diablo esperamos que ahorita se meta a diciembre ya se fue julio ahorita llega octubre no que no podemos porque viene la navidad para cuando entonces para cuando un grupito le de su maldita gana no, así no quiero decir que Víctor José Rodríguez le apodaban Chelo lamentablemente pues caramba joven se murió su cuerpo sus retos están expuestos en la funeraria municipal de Bonao ahí donde está la alcaldía del municipio de Bonao una persona todavía llena de vida productiva tenía unos 52 años hermano de una vecina de mi suegra que la quiero mucho Beatriz hermano de ella según la información que me han dado ahí en Enriquillo del barrio Prosperidad caramba muy penoso Víctor José Rodríguez aparentemente tuvo un accidente y tenía 10 o más días ingresado en un centro de salud y ayer se dio la información de que murió Víctor José Rodríguez apodado chelo caramba que 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 penoso esa situación entonces mire vamos a decir algo breve para después continuar para no eh no es para que no se nos queden los los comerciales es decir que en el día de ayer el presidente nuestro de manera magistral yo felicito me siento orgulloso de de la forma como se conduce Luis Abinader claro eh el presidente no se está metiendo en asuntos de Venezuela simplemente está diciendo queremos transparencia que sean transparentes el presidente dijo no eh a raíz de eso ya vino una reacción hay unos seis o siete países que han pedido lo mismo y el presidente Maduro en represalia lo que está haciendo es rompiendo relaciones yo creo que la República Dominicana definitivamente esa es la forma de él responder a lo que se le está solicitando definitivamente la República Dominicana tiene que romper relaciones con Venezuela porque en el dos mil dieciocho nosotros no tenemos un embajador porque en las elecciones de dieciocho República Dominicana no estuvo eh a gusto con la elección que se hizo allá entonces desde el dieciocho aquí existe eh un personal en la embajada que quienes más se afectan olvídese son los venezolanos no somos nosotros con relación a rompimiento y también con relación a los vuelos que están ahora prohibidos otra vez también eh impidieron vuelos desde y hacia Venezuela tanto a Panamá como a República Dominicana que es lo que se está pidiendo si usted miren si usted ganó eh lo proclamaron ayer mismo señores lo proclaman cuando todavía todavía hay un lío y un desorden grandísimo usted no ve lo que pasó aquí a la ocho a la nueve ya la gente sabía que Abinadel ganó pero no le dieron no él no fue proclamado no no se ve incluso señores miren que son tan chapuceros que ahí están los jóvenes trabajando en lo que pudiéramos decir como el centro de cómputo del del centro nacional de votación no 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 de lo que aquí le llaman junta central electoral allá tiene otro nombre allá es eh 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 cn cn el colegio bueno ahora no me llega pero se ven los jóvenes ustedes lo pueden ver en rojo cuando ellos están haciendo un selfie se ve rojo chiquito y lo otro grandísimo o sea que ellos saben además un video de uno de los periodos internacionales cuando fueron la policía y a la mala se llevaron se llevaron todo y la gente diciendo pero no no porque ya pasó todo pero no han contado no no es que tenemos que llevarlos lo hicieron un lío grandísimo al final se lo llevaron entonces con todo este desorden que aquí cuando la junta oficializó bueno ganó el presidente después vino un proceso porque siempre hay gente que dice no que ustedes saben todo lo que se da y fue ahora reciente que ya la junta entregó los certificados a los diputados senadores al presidente y al vice por un proceso largo después no venir y que de una vez aquí entregarte y proclamado y todo el propio expresidente de la república aquí lo tenemos el consejo nacional electoral el consejo nacional electoral el propio expresidente que debió inventarse una enfermedad o algo no coger para allá leonel leonel pide al consejo nacional electoral de venezuela publicar la totalidad de las aptas de escrutinio fernández que fungió como observador en las elecciones en un comunicado en equis junto al expresidente colombiano en esto samper le dijo lo que está diciendo pero miren aquí gobierno de venezuela anuncia suspensión temporal de vuelos aero comerciales desde y hacia venezuela con república dominicana y panamá entonces que está pidiendo el presidente nuestro luis sabina del presidente simplemente le está diciendo no nosotros queremos que transparenten y eso es lo que se está pidiendo porque como es posible como es posible que en cuestiones de tan rápido inmediatamente ya de que digan que no que fulanito ganó dijo el presidente expreso mi profunda preocupación por el proceso electoral en venezuela pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción un recuento de las aptas o sea el presidente lo que está diciendo el presidente ahí no hay una intromisión ni una injerencia no 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 el presidente está pidiendo trans no una injerencia transparencia de las actas de verificación internacional indispensable para reconocer dice el presidente el resultado y por esa razón inmediatamente todo el que habla y dice que fue un fraude burgar inmediatamente se rompen relaciones y fue un fraude fue un fraude montado desde el inicio de las elecciones incluso desde cuando en las primarias del partido del partido donde pertenece la 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 dirigente principal de la oposición María Corina ellos inmediatamente terminaron esas primarias que ella ganó con por encima del 90% inmediatamente ellos la censuraron y dijeron no ya no puede ser candidata o sea desde el gobierno al centro nacional de votación al centro nacional electoral le dijeron que la 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 inhabilitaran y fue inhabilitada ella no puede entonces ella colocó a otra candidata que también se llama Corina y también a esa la inhabilitaron porque los los en las encuestas le daban por encima a ellas en el que a Maduro entonces ya que estas dos estaban inhabilitadas pusieron entonces a Edmundo y ellos pensaban que con este señor ya mayor con ciertos problemas de movilidad ellos podían ir más suave y les permitieron que fuera el candidato ah pero miren como fueron las elecciones entonces las personas que los gobiernos que le han pedido que no es que han dicho que no que no ha ganado Maduro es que sea transparente porque ellos ganaron miren aquí están las actas y aquí en estas actas se demuestra que Nicolás Maduro es el ganador punto vamos a seguir con el tema pero antes quiero recordarle que llegamos gracias a el electrocentro no somos un banco ahorramos tu dinero y está Federico Paulino con equipo de empleados en horario corrido de 8 de la mañana a 6 y 30 809 55 32 16 Sultidora Castillo Abreu antigua Sultidora Espino de Sultidora y Buenos Precios saben ellos Manuel Castillo Leine Abrao y el comandante Vitilla Abreu y Vitilla Abreu ahí en la privada 26 de lunes a sábado de 7 a 2 y de 2 a 6 tenemos todo lo que tú buscas en la Sultidora Castillo Abreu de Agua Agrega Calidad Insuperable en la Santiago 4 en el reparto 1-809-525-2063 a ese mismo número también puedes hacer tus pedidos a domicilio Agua Agrega Calidad Insuperable de Helados Bon que buenos son cuatro heladerías en la Francisco J. Penado Duarte Centro 90 Plaza Bonau Business Center y Tienda La Sirena que buenos son los helados bon la doctora estervina Santiago Hax está en Gastroclinic en un centro especializado en la Niana Vargas 20 Difficio Emprendedores Center en el primer nivel trabajamos con los seguros Salud Primero Humano Senaza Futuro Renacer Más Reserva GMEA Monumental UAS Pali y Metasalud 809-525-3824 a la hora de comprar tus medicamentos te recomiendo Farma Farma Farmativa Bonau justo al lado del nuevo hospital público Pedro Emilio de Marchena puede hacer tu jugada de loto y pronto pagar tu energía eléctrica en el 8 29-638-5155 vía WhatsApp también puede hacer tus pedidos a domicilio el dinerito que tú necesitas lo tiene Luis Mejía en préstamo SIN la mejor decisión para tu situación en la plaza Yoribor en la suite 204 en el segundo nivel 829-544-1209 el doctor Omar Santos Beato cirujano topedatraumatólogo tercer nivel consultorio 307 policlínico bueno y los miércoles en el centro de cirugía especialidad de médicas en el municipio de Maimón 809-551-5060 y aquí 809-525-6666 en horario de 8 a 12 y a la hora de construir con criterio con calidad constructora inmobiliar de la Rosorín una empresa de familia la confianza de tu inversión recuerda viviendas Don Ramón ya tenemos la primera casa valorada en 8 millones 250 mil pesos en herediciencial Las Gardenias en la calle Génesis cerca de todo constructora inmobiliar de la Rosorín llama al 809-963-339 en la Padre Fantino esquina San Lorenzo de los Santos en este municipio de Bonaipa una bonita dentadura dentadura te recomiendo tentar plan centro ontológico tiene el plan complementario un plan especial para maestros conserjes y todo el personal administrativo Quisqueya 51 esquina Máximo Gómez sector barrio mejoramiento social 809-525-6524 y trabajamos con todos los seguros y Oscali industrial Oscali industrial distribuidor de herramientas industriales equipos de protección personal materiales para sordadura perfiles planchuelas tornillos barras tubos de alta presión galvanizados corte y doblado de tolas Oscali industrial está en la calle Duarte sector de las amapolas estructuras metálicas de alta calidad para comunicarte con nosotros 809-296-4989 Oscali industrial y CB multiservicios 20 mantenimiento de aire acondicionado servicios de plomería alarmas cámaras de seguridad Carlos Batista gerente te espera en la avenida profesor Juan Bosch casi esquina Niana Vargas con el 809-296-1366 CB multiservicios cinta SRL servicio de ingenierías mixtas construyendo todo a su medida construcción inmobiliaria ingeniero Frank Contreras presidente calle 12 de julio casi esquina Duarte Plaza Daniel primer nivel 809-551-9308 cinta SRL bien señores vamos entonces a cumplir con Blas Antonio Arias Nova mi amigo Blas Arias Maduro tenía cuatro cuatro ah bueno bueno cuatro no bueno los cinco los cinco prácticamente los cinco porque tres de él y dos que son de él también los cinco sí sí eh Cruzita Mejía también eh dice que es enferma con el programa lo escucho en mi teléfono donde quiera que esté va Santos Reyes eh no dije que el consejo el centro nacional de elecciones centro nacional de elecciones que es lo que decíamos ahorita centro nacional de elecciones que es lo que tiene que ver allá le llaman así aquí junta centro electoral evangelita Peña Severino nos saluda Sandra Marte también nos da los buenos días Miosotti Fernández Ana de León como siempre en sintonía Enrique Rosario eh bendecido día a esos dos distinguidos periodistas a Israel y Feli mi primo Ah Enrique Rosario Ah Enrique Rosario Buenos días mi hermano muchas bendiciones dice Severo Hermansar eh y ya los demás lo hemos saludado cambio regresamos con más en el aire la mañana latina pausamos y en breve regresamos con más de la mañana latina 88.7 FM viva pasión de disfrutar momentos únicos en el mejor aparta hotel del Cibao Camadeva Suites disfruta el confort la experiencia más romántica y exótica de tu vida en Camadeva autopista Juan Pablo Duarte kilómetro 79 Bonao Camadeva Suites haciendo de tus momentos íntimos una experiencia única por fin en Monao hay un internet decente fibra óptica de white pídalo inmediatamente conéctate en redes con mayor velocidad elige un plan que se adapte a tu necesidad mira tu película o tu serie favorita puedes jugar en línea este net no te limita de 3 a 100 mega de bajado de subida publica rápido en tus redes forma ininterrumpida cámbiate a white llama al 809 296 8821 a nivel de fibra óptica en Bonao no existe mejor opción latina 88 atención Bonao maimón y piedra blanca todo lo que busca lo encuentra en un solo lugar la nueva imagen la nueva imagen es inversores la nueva imagen es electricidad audio e iluminación la nueva imagen tiene las herramientas eléctricas y para electrónicos la nueva imagen tiene la batería para tu inversor y tu vehículo también tenemos los accesorios para radio de comunicación la nueva imagen ubicada en la calle quisqueya número 6 entre los santos y la independencia todo lo que busca lo tiene la nueva imagen información 809 525 25 46 16 gerentes ejecutivos Luis y Evelyn en cunis variedades y tapicentro aquí encontrarás desde las telas hasta el último botón aquello que necesitas para emprender tu negocio ese detalle especial ese detalle especial mercería todo tipo de telas para tu decoración y uniformes decoración de repostería bisutería materiales para fabricación de zapatos todo para tus festejos lo más completo en accesorios típicos y la más amplia variedad de envoltura para tus regalos y detalles especiales cunis variedades y tapicentro calle duarte sector el 90 bonao 809 525 29 19 cunis variedades y tapicentro don joel coffee shop buenos momentos buen ambiente y mucho café ven a probar nuestra oferta de desayunos todas las mañanas de 8 a 12 meridiano también podrás disfrutar nuestro nuevo menú don joel coffee shop calle independencia número 27 frente a scotia bank bonao ahora con horario extendido de lunes a sábado de 8 30 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche contacto y delivery al 849 482 6004 don joel coffee shop los mejores momentos acompañados con un buen café homeo ramonao hecho ahora hay mucha agua y es de la mejor en bonao se siente que está coramón que es un compromiso por toda la gente que haya mucha agua y sea suficiente el agua que tenemos no debemos desperdiciarla hay que tener conciencia y siempre preservarla coramón es un compromiso de vida ya no busco agua ni la lleno en cubo en mi casa llega por el mismo tubo y es por coramón que ya hay solución el agua en bonao corre por montón coramón corporación de acueductos y alcantarillados de monseñor nobel aquí por menos te echan más te rinde más con mejor calidad cuida tu bolsillo no te quede atrás ¿dónde es? los cibao gas te atendien rápido sin demora y como clientes siempre te valoran y si tú también aquí nada pasa servicio a domicilio y lo llevan a tu casa los cibao gas los cibao gas los cibao gas servicio y seriedad aprobada autopista duarte kilómetro 91 la ceiba bonao con servicio a domicilio gratis llamando al 809-296-6857 abierto las 24 horas pa' que te rinda más más vamos junto a ti porque tus sueños son la inspiración que mueve a todo un pueblo al ritmo del desarrollo por eso Coot de Mon cree en tus propósitos y te ayuda a lograrlos paso a paso Coot de Mon va al compás de comunidades y asociados por el camino del progreso y bienestar apoyando sus emprendimientos de ecoturismo inmobiliarios generación de empleos compras de bienes y en su formación como capital de éxitos asóciate y cuenta con nosotros sabemos como hacer lograr tus metas y subir a la cima peldaño a peldaño Coot de Mon a ritmo de tus propósitos ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene porque tus gustos son los nuestros R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes para cocinas en granito natural importado y topes de diferentes modelos para darle a tu baño la elegancia que buscas R&R Mármol con grandes especiales todo el año y financiamiento garantizado al más bajo interés para pedidos llámanos 809-296-2090 o visítanos en La Delicia Residencial Villa de las Hortencias Bonao R&R Mármol tus gustos son los nuestros Latina 88 En Hayaco la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso porque Willy Céspedes no come cuento con eso con sus calles sus aceras parquecitos y caminos que contento está Hayaco y felices los vecinos Hayaco cambia que hay que ver mucho trabajo en lo que hay que hacer Distrito Municipal Hayaco La Ceiba con transparencia y trabajo Hayaco cambia Roque Geraldi Peluquería Roque Geraldi Peluquería es la institución del estilismo en Bonao y toda la región Más de 30 años de experiencia nos confirman como la peluquería de más alto nivel respeto y profesional respeto y profesionalidad Roque Geraldi Peluquería cortes modernos ejecutivos y el mejor trato para nuestros clientes haga una cita ahora al 809-525-2558 o al 809-392-9866 o visítanos en la calle Duarte número 124 en Bonao Roque Geraldi Peluquería estilismo al más alto nivel lucir bella y elegante es sinónimo de visitar Salón Perla Salón Perla uñas acrílicas con los mejores diseños lavado corte y peinado con su línea exclusiva Perla Grisel Salón Perla Aniana Vargas Plaza Emprendedores 829-786-0531 y 809-697-8435 Deja tu belleza en nuestras manos Salón Perla Hoysel SRL Asesoría Migratoria para Visa Americana Reserva en hoteles nacionales e internacionales Hoysel SRL Segundo nivel de la Plaza Wasis Ball Suite 209 Teléfono 809-525-3134 Josefina Lora e hijos te esperan en Hoysel SRL Electromecánica Frank y Viembo Reparación y venta de motores de arranque y alternadores Utilizamos las últimas tecnología con sistema computarizado para el diagnóstico de tu vehículo Los problemas eléctricos de tu vehículo los resolvemos en Electromecánica Frank y Viembo Calle España número 56 Bonao teléfono 809-525-5204 Se ve multiservicios 20 y mantenimiento de aires acondicionados servicios de electricidad a plomería instalación de alarmas cámaras de seguridad redes de computadoras soporte tecnológico en general entre otros Carlos Batista gerente Avenida Profesor Juan Bosca Sistina Aniana Vargas en Bonao 809-296-1366 y 809-710-1366 CV Multiservicios En el aire La Mañana Latina 88.7 FM Bien señores miren dice volviendo con el tema María Corina Machado ella dice en la información que sale detenemos el 73.20% de las actas y con este resultado nuestro presidente Mundo González Urrutia gana las elecciones según ella con ese 73.20% Maduro obtuvo 2.759.256 votos mientras que González Urrutia 6.275.275.182 no lo dudo yo con ese repudio que tiene ese señor pero ella está llamando que también van a seguir las protestas hay muchas protestas ella a través de su cuenta de Twitter ella está llamando incluso hay una una parte que se ha puesto en las redes como diríamos un flash que dice asamblea ciudadana ganamos y cobramos los venezolanos defendemos con pruebas nuestro voto y ella está llamando porque para el día de hoy ella está llamando a una actividad para defender de manera cívica el triunfo de Mundo González eso está en la avenida Francisco de Miranda frente a las Naciones Unidas de 11 de la mañana a 12 está diciendo esta persona pero escuchen lo otro ustedes saben cómo se maneja ese sistema estamos hablando de 25 años el chavismo Maduro lleva 11 25 en el caso de que logre gobernar esos 6 estamos hablando de 31 años lo mismo que pasamos aquí prácticamente con una dictadura con Trujillo que es una dictadura allá en Venezuela aquí tenemos aquí un señor en Nicaragua llamado Daniel Ortega que él y la mujer son los dueños del país todo el que le hizo eso es una finca de ellos todos aquellos que aspiraron lo metió presos lo metió presos y eso y eso está haciendo también en Venezuela en Venezuela Maduro miren lo que la información que salió en el día de ayer porque ahí también ustedes saben que que van a venir con esa ahora le van a hacer lo que hizo lo que tuvo que hacer Capriles tuvo que pedir exilio lo que hizo Guaidó porque miren aquí lo que ellos están diciendo fiscal venezolano ordenan investigar a María Corina Machado y a otros líderes por atacar el sistema electoral pero los únicos que podían atacar el sistema eran ellos eran ellos pues ellos tienen el pleino los guantes los peloteros los managers los ampayas de cinco miembros ellos hay el presidente imagínese usted ha tenido funciones importantes en el gobierno de Maduro y es de la línea de Maduro incluso habla como Maduro cuando habla a la población y ese fue el que ayer se prestó en una rueda de prensa ante el mundo para proclamar y darle el certificado como que fue el ganador a Nicolás Maduro cuando todavía está pidiendo la comunidad internacional que entreguen las actas no y que fue con el 80% de los colegios escrutados o sea todavía faltaba un 20% y ya lo dio como ganador y le dio su reconocimiento escrutados según ellos según ellos según ellos y ahora fíjense ayer hubo protestas incluso mira hay una una parte en una región de Venezuela que ahora no me llega el nombre que los policías oigan bien los policías empezaron a llorar se quitaron los chalecos antibalas y se unieron al grupo ahorita dice que son videos viejos eso lo puede buscar de lo que está pasando ellos no quisieron reprimir a sus propios hermanos venezolanos oye eso entienden por lo que se está pasando pero como ellos como ellos como Maduro tiene el apoyo de China y de Rusia y de Rusia ya usted sabe mientras tanto la represión a las protestas ha dejado al menos dos muertos que eso vale más que todo y 46 detenidos en cuanto van 46 heridos 46 heridos y decenas que no se saben de presos y además además de que esta parte de la población venezolana se ha tirado las calles también el chavismo ha llamado a la población que los ha respaldado a ellos a que se tiren a las calles también o sea lo que quieren provocar ahora lo que dijo Maduro ese derramamiento de sangre en las calles de Venezuela lo único que se le ha estado pidiendo al consejo nacional electoral y al chavismo es que presenten las actas donde demuestran que Maduro ganó punto eso es lo que se le ha estado pidiendo a nivel internacional Sultidora Castillo presenta las actas y ya y todos diremos si Maduro ganó y ese pobre país que se lo lleva el diablo Sultidora Castillo Abreu Antigua Sultidora Espino de Sultidora y Buenos Precios saben ellos Manuel Castillo Eleni Abreu en la privada 26 llegamos gracias Agua Agrega Calidad Insuperable en la Santiago 4 en el reparto 1809-525-2063 de la doctora Etervina Santiago Jaques médico gastroenteróloga estamos en Gastroclinic Aniana Vargas 20 edificios emprendedores center en el primer nivel de Pharma Pharma Farmativa o en la farmacia con los medicamentos que tú buscas justo al lado del nuevo hospital público Pedro Emilio de Marchena de préstamo SIN la mejor decisión para tu situación ahí está nuestro amigo Luis Mejia en la plaza Johnny Morena suy 204 en el segundo nivel la doctora Omar Santos Beato cirujano topedad traumatólogo tercer nivel consultorio 307 policlínico Bonao la constructora inmobiliaria de la Rosa de la Rosa Recuerda viviendas Don Ramón ya tenemos la primera 8 millones 250 mil pesos en Residencia Las Gardenias Calle Génesis cerca de todo constructora llama al 809 960339 bueno nos vamos mañana vamos a regresar una vez más con ustedes con más informaciones Jason Jiménez en los controles en la coordinación eficiente como siempre en los comentarios a la producción general de La Mañana Latina Félix Guerra e Israel Veloz en breve no se empielan Ramos de Oliva y hasta aquí por Latina 88.7 termina La Mañana Latina el primer matutino de la región noticias comentarios análisis reportajes entrevistas y más La Mañana Latina